Con la presencia del ministro de Finanzas, Patricio Rivera, y el superintendente de Economía Popular y Solidaria, Hugo Jacome, inició la tercera fase de devolución de dineros a los afectados de la cerrada cooperativa Coopera. Para esta fase se pagará a las personas naturales cuyos depósitos, al momento de la liquidación, hayan sido de $30.001 hasta $62.500. Los pagos se realizarán según el siguiente detalle. De $30.001 a $40.000 se entregará $30.000 y de $40.001 a $62.500 se entregará el 75% del valor de la acreencia. Este proceso también incluye a las personas con discapacidad y enfermedades catastróficas y tercera edad que estuvieron en las dos primeras fases y que tenían también sus depósitos hasta los $62.500. Es decir, se les pagará la proporción que no se les pagó hasta los montos establecidos en este proceso, en los dos procesos de liquidación y en esta tercera fase, tomando en consideración el porcentaje del 75% del depósito que tenían en la cooperativa. Los acreedores deben acercarse a las ventanillas del Banco del Pacífico a nivel nacional del 11 al 18 de febrero del 2014, portando su cédula de ciudadanía original y copia, en el caso de personas naturales, ecuatorianas o pasaporte original y copia, en el caso de extranjeros. La fase de pago está del 11 de febrero al 1 de abril. Del 11 al 18 de febrero se puede cobrar directamente en el Banco del Pacífico y a partir del 18 de febrero las personas que no hayan cobrado pueden cobrar directamente en la cooperativa. Una vez concluida esta fase de devolución, los acreedores cuyo monto supere el valor previsto para esta convocatoria serán llamados a una nueva fase de devolución que, según el ministro de Finanzas, se lo realizará lo más pronto posible. Lo que queremos pedir ahora es la colaboración de la ciudadanía, la colaboración de las personas que todavía no están en esta fase y que van a entrar en la siguiente fase, para poder seguir trabajando juntos para que los pagos de la siguiente fase se realicen lo más pronto posible. Javier Torres, El Informativo.